Hola, mamuna, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Ay, me agarraste bien fea siempre con tus cosas. Pago en el palo de rosa. Ah, ok, perfecto, le ponen tres París. ¿Cómo andan? Qué show. Súper bien, la verdad, fue un viaje bien largo, fue lo de París, luego regresé lo de Madonna rápido a México. Ya sabes que ahorita trae muchas cosas así, y sí, y luego ya de ahí me fui a Las Vegas. Ay, señor, ¿aquí o dónde? Ah, no chingan, yo dije. ¿Aquí está Las Vegas? Sí, gracias. ¿Y dónde es el celular? ¿Dónde es el celular? Ay, saca, señora, mira. Ay, señora, no chingue. Ay, le digo. Se le va a quemar el arroz. Así se le va a quemar el arroz por distraída, mi comadre. Gracias. Ah, sin maquillaje. Ay, sin maquillaje, pero chistoso. La gente dice que me veo guapa sin maquillaje. A las cámaras no me hacen justicia. Ah, te digo que fue súper. Gracias. Gracias. Espera un minuto para que le hagan la entrevista, por favor. Ay, nada más. Gracias. No, 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 pero mamá. No, 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 no. No era para Wendy. No, no era para mí. Ni los maridos que mantengo me traen globos los culeros. Tú crees que... Gracias. Ah, te digo que fueron viajes muy largos, los 16 días en París. Luego regresé rápido a lo de Madonna Fue una larga jornada, estaba peor que María y José ¿Te vas unas semanitas a ese escándalo con lo de Madonna? ¿Tú crees? Imagínate, la gente está bien molesta Que porque, unos burlándose y unos enojados Que porque Madonna no me subió Tampoco subió al actor No subió el video del actor ese que subió El mexicano Ajá, nomás subió el de Salma Hayd Porque fue el último día, ¿no? Pero la gente pues de todo modo se enoja Y yo ya les dije que si se molestan Le marquen a Madonna y le digan que qué pedo, ¿verdad? Oye, pero decían que estaba enojado Que estaba enojada Madonna contigo Que hasta ni te invito a la fiesta Mira, yo obvio no pude ir a la fiesta Porque yo tuve mucho trabajo Y tenía también los premios Latin American Music Awards Que fueron por Univision y luego por Televisa Entonces yo tenía muchos compromisos también Y además si me invitó o no me invitó Ni modo, los que se enojan O los que se ríen, a ustedes Madonna Ni saben ni que nacieron culeros Bien contenta, bien... Claro, con mucha euforia Pero por lo menos Madonna ya sabe de mi existencia Y de todos esos que se ríen y se enojan No saben ni que ustedes nacieron Entonces eso me encanta Oye, ¿y tus sueños hicieron realidad? Ver a Talía Ay, no, ma... ¿Cómo fue a Talía? ¿No sabes cuánta sensación causó eso? No, de verdad, Talía es un amor Es una... Pues también es una de las más grandes en México No es una estrella Y la verdad, Talía me trató súper bien Súper linda En los ensayos Llegó y me dijo Bueno, y así como si fuéramos amigas Es que ya habíamos hablado mucho Nos mensajeábamos mucho por Instagram Entonces, ¿qué onda, güey? Entonces, la verdad Este me trató súper bien Fue un amor, Talía Y todos, ¿eh? Todos los conductores Mi Baileys Todos, todos, todos Oye, di la verdad Te dio envidia la cinturita Pues siempre Y se conserva tan divina, Talía A mí me dio mucha pena ¿Tú también eres el día? Lléveselo ya al canal Ah, pero ¿qué me daño ese de Tulancingo? Y de repente empiezan a entrevistar al señor de Tulancingo ¿Y cómo es que ven Tulancingo? No, si no Ay, Tatiana ha de estar muy enojada Porque los niños me piden fotos Oye, ¿el italiano te dio el consejito para la cinturita? No, mana, sí me lo ha dado Pero, sí me lo ha dado Pero lo que pasa es que yo trago como puerca Yo trago, yo trago como puerca Y la neta sí está gacho Pero la verdad, este Ahora vengo de la casa de los famosos Colombia Y desde Colombia te seguimos Muchísimas gracias